¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! ¿Qué tal como me trae un seguidor? Caps comentando y aquí estamos chicos siguiendo la serie de Hattray Continuando con nuestro Caps Team Vamos a ver el día de hoy, tenemos partido Copero Partido de la competición esta de la Copa Zafir Una vez que nos han eliminado en cuarta ronda de Copa Nacional Española De séptima, bajamos a esa pues Copa Zafir Esas Copas Pokémon entre comillas Como la llaman aquí la comunidad de Hattrick en España ¿Por qué? Pues porque bueno, es una copa que está no tan mal O sea, está mejor que los amistosos Por el hecho de que pues te da una extra experiencia Que está muy bien, un extra dinero que no te dan los amistosos Te dan, pero en menor medida Evidentemente lo jugábamos con el equipo suplente Porque ya os dije que priorizaría desde hace ya unas jornadas atrás Que cooperas el centrarme con el equipo titular en liga Pero aún así pues oye, el rival tampoco era la leche Y no sé cómo habrá ido Hasta ahora he visto que el rival estaba poniendo titulares siempre Eso me da que pensar Pues evidentemente que pondrá también titulares aquí Y ciertamente su centro del campo ya vimos en el episodio anterior Que era mejor el mío respecto al suyo Pero en otras zonas del campo era el suyo mejor En fin, vamos a ver qué tal Porque la verdad que pinta complicado Por cierto, muy bonito este ambiente navideño Que han puesto ahora pues los de Hattrick ahí de fondo Con el logotipo de Hattrick ahí arriba En la I, pues con un arbolito Y una estrellita arriba, ¿no? La verdad que está guay, está molona y me gusta, me mola Vamos a ver cómo digo qué tal ha ido el partido Le doy aquí a siguiente Y vamos a ir sin más, sin más preámbulos A darle candela Ah, yo sabía ya que esto iba a ser complicado Perdemos por la mínima Lo que pues bueno, desde el punto de vista positivo Sacándole un punto de vista positivo Pues tampoco nos jode demasiado la confianza Pero evidentemente pues Oye, me hubiera gustado haberlo ganado No ha podido ser No ha habido descuento Porque bueno, he estado esperando Y creo que no ha habido descuento Vamos a ver finalmente cómo ha quedado pues el reporte Del partido en general Un poquito pues lo que viene siendo ese reporte Veis ahí el centro del campo Que ha sacado pobre bajo Un otro es aceptable alto Yo diría que bueno Que en centro del campo Podríamos haber dado un poquito más Luego en su ataque ha sido insuficiente Un otro es pobre Porque claro, el ataque de suplente Pues es la mierda En defensa, oye Pues estamos también más verdes Que el rival Las cosas como son, ¿no? Ellos han jugado presionando Y han sacado un equipo Que bueno, que tampoco era bueno En comparación con el nuestro El ataque sí que era Es cierto que era bastante mejor que el nuestro El centro del campo Era más del doble mejor que el suyo En defensa, pues bueno Ahí veis un poquito Que era, como digo, mejor él, ¿no? Bueno, pues sin más Han tenido pues en total ocasiones Vamos a ver Han tenido bastantes ocasiones No, han tenido solo una Y han metido gol En serio Otras hemos tenido siete ocasiones, tío Y no hemos conseguido meter ninguno Qué lástima Bueno, habéis visto que ha dado Bastante poco ingreso En comparación con lo que se estaba dando En la Copa Nacional En cuarta ronda Que nos llegaba a dar hasta casi el doble, ¿no? Pero bueno, pues poquito más que mencionar Vamos a ver un poquito Pues el tema de calificaciones Ahí veis ahí pues lo que comentábamos, ¿no? Él viste de pues verde al completo De la camiseta Donde su delantera pues ganaba bastante Sobraba nuestra defensa Que veis ahí que le gana por pues una burrada El centro del campo también ganamos nosotros Por una burrada respecto a su centro del campo Y luego nuestra defensa Ganaba su ataque Pero tampoco por tanto, ¿no? Una pena que hayan tenido pues solo una ocasión Y ha ganado el partido Creo que podríamos haber hecho un poquito más De lo que pues ha reflejado el final del marcador Pero bueno, es lo que hay Hemos jugado pues con esa 4-5-1 Con los extremos hacia adentro Repercutiendo negativamente en lo que viene siendo el ataque Pero aumentando pues ese centro del campo Que sabía que era la única zona Donde podría pues dar más, ¿no? Han ganado incluso con uno menos Porque le expulsaron a uno En el minuto 85 Y encima en el 23 Se le ha lesionado otro Madre mía Pues sí que han tenido que sufrir Para ganarnos al final Y por eso igual también En su centro del campo Se ha visto tan mermado, ¿no? Se les fue Como veis ahí Un jugador imprevisible De 3 estrellas, ¿no? Pues ahí queda un poquito la información La verdad que sacó un delantero bastante cojo El pre-sedo este Con dos y media Pero bueno, al final pues nos ganaron Y ya estaría Ahora tocará pues centrarse En lo que viene siendo competición liguera Hoy también pues se juega un amistoso Perdón, un partido liguero del juvenil Que ya tenemos ahí la alineación mandada Y en cuanto pues más tarde me pase Pues miraré un poquito el entrenamiento y demás Que ya nos estoy trayendo Porque bueno, ya sabéis de sobra Lo que voy a subir y tal Pero bueno, como digo Pues me pasaré para cambiar Lo que viene siendo el formato liguero Salir de la liga actual Y empezar a crear una nueva Así que si estáis muy atentos ahí A lo largo de la tarde Pues igual lo veis, ¿vale? Y sin más, poquito más que mencionar Un poquito el tema de pues finanzas Nos habrán dado pues algo más, ¿no? La verdad que esta semana Hemos tenido un beneficio bastante interesante Y creo, juraría que el siguiente partido liguero Es también en casa Ahí lo veis O sea que vamos a pillar bastante money Estamos sacando mucha pasta Y logramos el objetivo liguero Que es quedar primero Oye, pues esta temporada Vamos a poder ahorrar bastante Lo que nos permitirá Pues bueno, al menos Paliar un poquito el gasto De la transformación Del próximo Pues futuro entrenador Que vayamos a poner en la plantilla La próxima campaña O mejorar con ese dinero El estadio Lo veremos Pero la verdad que es un dinero Que pues tampoco estaba yo contando Entre lo que iba a tener La próxima campaña Pero pues bueno De igual manera pues agradece muchísimo Y más familia Pues muchas gracias por el apoyo Ha sido un vídeo cortito Porque tampoco hay mucho que comentar Respecto a la copa A partir de ahora pues volveremos Ya con los amistosos Así que pues lo que haré seguramente sea A raíz de los que me los vayan pidiendo Igual lo que hago a lo mejor Es un Excel, chicos A partir de ahora Porque tampoco son tantísimas personas Los que me piden amistoso Voy a hacer un Excel A partir de ahora, ¿de acuerdo? Y pues lo que voy a hacer es básicamente Poner vuestros nombres, ¿vale? Y pues iré La primera semana Pues a lo mejor me mandáis seis amistosos Pues de los seis Daré al que vaya a coger aleatoriamente Y los otros quedarán arriba Y así pues iré poniéndolos Sucesivamente en dicho Excel Para que los primeros de la primera semana Tengan más preferencia Respecto a otros que han ido Pues pidiendo amistoso más tarde Creo que es una buena acción, ¿vale? Que hay mucha gente pues que No se molesta Pero sí que es cierto Que he llegado pidiendo amistoso mucho tiempo Y también es cierto Que debería pues esto Tenerlo en cuenta, ¿vale? Y sin más A día de hoy pues bueno Al haber sido eliminados en Copa Pues vendré a traer Como antiguamente La reta final Y a mitad más o menos De temporada pasada Episodios de hat-trick Solo los fines de semana Necesitaré que sea en sábado o domingo Con la mayor veredad posible Respecto a cuando se juega El partido liguero Para que pues tengáis ahí Feedback, ¿no? De cómo viví el partido Lo antes posible Sé que muchos ahí con la ansia A veces pues no lo subo tan rápido Y miráis ya directamente Cómo he quedado el partido En hat-trick Así que pues bueno Sin más, ¿no? Muchas gracias por el apoyo Ya sabéis que un like se agradece un montón Un comentario igual más todavía Valoro mucho pues bueno El apoyo que me estáis dando Tanto en hat-trick Por esos supporters, ¿no? Que la verdad Cada día pues somos más supporters En el club A día de hoy creo que somos 26 Si no recuerdo mal Ahí lo veis La verdad que estoy pues Súper encantado Porque haya tanta gente Que me sigue Pues con ese medio de supporters, ¿no? Pues estando al tanto De todo lo que va haciéndose En el Caps Team Pues sin más Muchas gracias por estar ahí chavales Y nos veremos ya pues Lo que viene siendo el sábado Espero que el sábado Y no el domingo Espero que por lo antes posible Como digo En el resumen El feedback un poquito De lo que se viene En la próxima jornada liguera En nuestro grupo de séptima 439 Sin más lo dicho Gracias por estar ahí Nos vemos en la próxima ¡Chao familia!